¡Largaron el premio Invasor! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del 1, Pinted Black. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2, Codiciar. Viene ganando terrenos por el centro de la pista, el 5, la rulla, la 4ª ubicación por dentro del 3, Serenity Queen. En la 5ª ubicación, el 4, Vanessa. Más abierta lo viene haciendo el 8, Dios Array. Viene cerrando la marcha el 7, Gatsby Live. Las competidoras van en busca de llave, la señal de indicatoría de los 1.200 metros. Como puntera, el 1, Pinted Black, enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Codiciar. Abierta el 5, la rulla, la rulla. A la 4ª ubicación, gana terrenos en busca de respuesta, el 7, Gatsby Live. En la 5ª ubicación, por dentro del 3, Serenity Queen. Más abierta el 8, Dios Array. En mitad de Codiciar, la señal de los 800 metros. Por dentro del 1, Pinted Black, enseña el camino. En su busca abierta el 2, Codiciar. Más abierta el 5, la rulla. Por el centro de la pista, el 7, Gatsby Live. Enfrentan los 600, ya están en tiro. Derecho final. Continúa la lucha, la delantera, cabeza a cabeza. Pasa a comandar la carrera el 5, la rulla. Va estirando pescueso de ventaja sobre el 2, Codiciar. A la 3ª ubicación, desde el fondo, viene atropellando el 8, Dios Array. Por dentro del 3, Serenity Queen. Desde el fondo, muy abierta la Tordilla, el 7, Gatsby Live. Últimos 300 metros, Pardico. Y pasa a comandar la carrera por dentro del 2, Codiciar. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5. En la larga, carga abierta. Viene corriendo el 3 a varios cuerpos. El 8, descuenta los últimos 50 metros. Pardico se va a imponer el 2, Codiciar. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Serenity Queen. La tercera ubicación para el 5, la Rush. Cuarta, varios cuerpos, el 8, Dios Array. Y cruzaron la Ticca.